How do you know my sister? Rodner Figueroa y su pareja Ernesto Maties se dieron una romántica escapada a Europa. El fasionista y presentador venezolano de Telemundo viajó a Italia con el decorador de interiores salvadoreño para pasar la temporada navideña. Figueroa compartió hermosas postales de sus románticas vacaciones como un atardecer toscano y una privilegiada vista de Ponte Vecchio. Los seguidores del venezolano lo colmaron de buenos deseos en Instagram. ¡Qué hermosa pareja y amor que se profesan! ¡Dios bendiga su relación tan bonita! ¡Admirable su relación! comentó uno. ¡Qué lindo! ¡Ustedes hacen que yo me enamor más de Italia! escribió otra seguidora sobre los paisajes de Assisi y Florencia que compartió en sus redes sociales el fasionista. Figueroa también compartió con la familia de su pareja la fiesta de los 80 años de su suegra Florence Maties. ¡Bendecido Dios le haya regalado hasta hoy, 80 años de vida, y a mí más de 45 años con ella! ¡Dios la bendiga siempre mami! escribió Ernesto en Instagram. La pareja se conoció en la fiesta de un amigo en común y fue amor a primera vista. Nos encontramos e hicimos un clic inmediato, contó Maties a People en español. No dejamos de hablar en toda la noche. ¡Fue impresionante! Era el momento perfecto que Dios nos tenía para conocernos. Figueroa dijo sentirse afortunado de haber encontrado a su alma gemela. Es una persona que comparte mis valores. Es íntegro, amoroso, guapo, simpático. Yo no me imagino mi vida sin Ernesto. Es una bendición. No hay nada que me da más paz que esa sonrisa que me recibe en la casa. Ya con eso tengo el cielo ganado. Es tener ese hogar, ese refugio. Me lleva el ritmo, al trote, porque yo soy bastante hipercinético. Es un ángel en mi vida, observó.